Buenas tardes a todos, estamos desde la semana digestiva de la ACG, transmitiendo la próxima invitación al Congreso Regional, que será llevada a cabo los días 22 y 23 de noviembre. Me acompaña la doctora Sandra Cifuentes, quien es una de las organizadoras del evento. Doctora Cifuentes, bienvenida a Bogotá. Cuéntenos qué destaca del evento del encuentro regional. Bueno, muchas gracias doctor Juan David y al doctor Diego Aponte y a la asociación por permitir que Nariño también haga parte de la agenda de gastroenterología. Lo que queremos destacar es que pues definitivamente nuestra región ha sido azotada completamente por el cáncer gástrico. Tenemos la incidencia más alta a nivel mundial similar a la de Japón y pues llegar a espacios donde definitivamente nos hace falta educación. Es muy importante para tratar de lograr tamizar y prevenir porque desafortunadamente, según las estadísticas, en nuestro departamento la principal causa de muerte es el cáncer gástrico. Estamos diagnosticando tardíamente y estas jornadas, este curso regional nos permite educar a los médicos generales, a los que se están en este momento formando para tratar de hacer un trabajo mejor para tratar de diagnosticar tempranamente y pues le agradezco a usted y al doctor Aponte, a la asociación por permitirnos avanzar. Adicionalmente la asociación quiere acercarse a la comunidad que me parece un trabajo excelente, muy importante porque definitivamente nosotros no somos buenos gastroenterólogos si no nos acercamos a la comunidad, si no impactamos. Y este aporte de la asociación es clave para tratar de diagnosticar tempranamente y hacer mucho mejor nuestro trabajo. Doctoradas y fuentes, a todos los colegas y asociados, en Pasto nos vemos. ACG acercándose a las regiones. Muchas gracias.